¿Qué tal amigos? Comenzamos con este servicio informativo, estamos en sábado 7 de mayo, hablamos del abogado defensor del presidente O. Morales, Gastón Velásquez, ha señalado que la señora Gabriela Zapata, expareja del primer mandatario, se burla de la autoridad de que se analizará la apelación del fallo que declaró improbada la demanda por violencia psicológica en contra del supuesto hijo que tuvieron ambos. Después de casi ocho horas del juicio instaurado por el presidente O. Morales en contra de su expareja Gabriela Zapata por presunta violencia psicológica ejercida en contra del supuesto hijo, la juez segundo de la niñez y adolescencia, Jacqueline Rada, dictó improbada la demanda con salvedad de una duda razonable sobre la existencia del menor, informaron las partes. El abogado defensor del presidente Morales, Gastón Velásquez, dijo bienes por la noche que Gabriela Zapata se burla de la autoridad de que analizará la apelación del fallo que declaró improbada la demanda por violencia psicológica en contra del supuesto hijo que tuvieron en común. Ha terminado el juicio y la jueza ha establecido, de acuerdo a la prueba que se ha producido, de que se ha creado una duda razonable sobre la existencia del niño y no se ha podido identificar al niño sujeto de protección. Lo que quiere decir que nosotros, para nosotros, existe la duda razonable de que ese niño no existe en realidad. Por su parte Zapata, al salir de la audiencia aseguró que se trata de una primera victoria. Anunció que se interpondró una demanda en contra del presidente Morales por negación de paternidad, además de seguir lanzando acusaciones contra autoridades. Con mi hijo nadie se va a meter, nadie. Con ninguno de mis hijos, ni con mi persona. Así que señores, yo les voy a decir que esto no se va a quedar así. Si en Bolivia están acostumbrados a hacer justicia a la mala con la gente, conmigo no les va a resultar. Me acusan del famoso tráfico de influencias. Yo voy a demostrar quiénes son los verdaderos traficantes de influencias de este país. Para la defensa de Zapata, esta determinación solo era por violencia psicológica y sobre la prueba de ADN, considera que se debería iniciar una nueva demanda. Queremos señalar de que este es un proceso de violencia psicológica. En ningún momento se ha atacado al conocimiento de que si existe o no existe el menor. Ya le he dicho, debería hacerse otra demanda. La señora Gambriela Zapata ha señalado de que ella se puede someter a cualquier, en cualquier lugar, menos acá, porque existe el poder político, para que se pueda hacer ese ADN. Nosotros hemos ofrecido nuestro perito de parte y se nos ha negado ese perito de parte. Entonces, por eso, ese día no lo hemos presentado al menor. La juez tiene tres días para fundamentar su fallo y convocará a las partes para hacer conocer el fallo escrito. Y después de ese paso, judiciar las partes tendrán la posibilidad de apelar esa decisión.